Ahora no me llames, estoy vagando por ahí con unos pibes de acá, del barrio. Te dejo que me lleven, rayando en este auto azul, nunca debí haberte tomado en serio. Siempre estoy donde quiero estar, siempre, siempre, siempre estoy donde quiero estar, pero me persigue el nubarrón, de arroz, de arroz. Me persigue el nubarrón, de arroz, de arroz. Fue ilusión de diversión, pero me quedé sin cash, no voy a poder pagarte. Tonto me perdiste hoy, devolveme mismo un bachazoá, se me enamora hasta pasado mañana. Siempre estoy donde quiero estar, siempre, siempre, siempre estoy donde quiero estar. Pero me persigue el nubarrón, de arroz, de arroz. Hoy me persigue el nubarrón, de arroz, de arroz.